Catedral de Valparaíso, ubicación Valparaíso Chile, dirección calle Chacabuco 1774 frente a la plaza Victoria, el uso del edificio Iglesia Católica, la construcción entre el año 1910 y 1950. Arquitecto del edificio Don Alberto Cruz Montt y Ricardo Larraín Bravo, estilo arquitectónico neogótico, con toques modernistas. El estatus del edificio es un monumento nacional desde el año 2003. Introducción. Su situación privilegiada está dada por ser apoyo de la plaza Victoria, de la avenida Pedromont y de la calle Chacabuco. Es un hito en el sector céntrico, administrativo y comercial de la ciudad. De largo proceso de construcción, la catedral surgió por un legado de Agustín Edward Ross, el hijo de Juana Ross Edwards, cuyo palacio estuvo en ese mismo lugar hasta 1906. Su valor histórico recae en consolidar el territorio de la antigua plaza de Orrego, hoy conocida como la Plaza Victoria. La arquitectura, con tendencias hacia el modernismo, equilibrando el estilo neogótico de sus fachadas y ornamentos interiores con la utilización del hormigón armado, produce una gran simpleza de líneas y libertad volumétrica. Contexto histórico. La catedral de Valparaíso, por su ubicación frente a la plaza Victoria y entre la calle Chacabuco y avenida Pedromont, cumple un rol de hito en el sector céntrico, administrativo y comercial de la ciudad. Don Agustín Edward Ross donó en 1897 300 mil pesos para la construcción de una iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En un comienzo se pensó construir en los terrenos fiscales de Calle Blanco, Bellavista y Melgarejo, opción que finalmente fue desechada. Existe un plano de 1903 firmado por Ignacio Cremonesi que puede corresponder a este proyecto. Comenzó a construirse en 1910. Luego del terremoto de 1906, Doña Juana Ross de Edwards se sumó a este legado, donando los terrenos que ocupaba su palacio destruido frente a la Plaza Victoria. Luego de la adquisición del resto de la cuadra en 1910, el ingeniero Juan Tonkin inició la construcción de acuerdo al proyecto de los arquitectos Cruz Montt y Ricardo Larraín Bravo, con el dinero dejado por Agustín Edwards Ross para la construcción de una iglesia. Las fundaciones, realizadas en 1910, consistían en pilotes de concreto armado que llegaban hasta los 12 metros de profundidad. En 1911 se comenzó a instalar la estructura metálica, formando una gran jaula con la forma del edificio, que luego se rellenó con hormigón. Hacia el costado de Pedromont se construyó un edificio que albergaba oficinas administrativas, el palacio episcopal y locales comerciales, cuyas rentas permitirían mantener el conjunto. Estos edificios en su segundo o tercer piso se demolieron en los años 1990. Los trabajos avanzaron a buen ritmo hasta que en 1913 falleció Doña Juana Ross de Edwards, la principal benefactora del templo. El Obispado de Valparaíso fue creado en 1925, siendo su primer obispo Eduardo Gimpert, pero al no estar lista la catedral funcionó provisoriamente en la iglesia del Espíritu Santo. En 1938 se reiniciaron los trabajos, terminándose la torre, una nave en los jardines exteriores. La nave lateral derecha fue bendecida el 25 de febrero de 1944 por el obispo Rafael Lira Infante. La construcción fue lenta hasta que fue inaugurada el 29 de enero de 1950. El terremoto de 1971 eliminó la cúpula. El Monseñor Medina emprendió la reconstrucción del templo, cuyo elemento más visible es la nueva cúpula, de dimensiones más modestas que la anterior. La fachada también perdió parte de su ornamentación, como también los antetechos que coronaban los muros laterales. En el interior se redujo el tamaño del presbiterio, se eliminó una reja de conmulgatorio, se incorporaron imágenes religiosas y los confesionarios que pertenecían a la parroquia del Espíritu Santo. Además del órgano, que antes estuvo en la parroquia San Luis Gonzaga, y el terremoto de 1985, produjo nuevos daños. La arquitectura de la obra se basa en un tardo historicismo, con tendencia hacia las posturas de la arquitectura moderna, equilibrando el mensaje estilístico neogótico de sus fachadas y ornamentos interiores con la utilización de hormigón armado, lo que produce una simpleza de líneas y libertad volumétrica. Se caracteriza por su planta en cruz latina con naves central de triple altura más dos más bajas, una cúpula a nivel de crucero y baptisterio. Así como la torre campanario, cuya gran altura es referencia del conjunto del sector. Tiene aproximadamente 18 pisos de altura, aproximadamente serían entre 52 y 55 metros de altura. Curiosidades y noticias acerca del edificio. El edificio, en su etapa inicial, se diseñó a semejanza de la Catedral de Santa María del Fiore, también conocida como la Catedral de Florencia, Italia. En la cripta del templo actual, junto a los sepulcros de los obispos diosesanos, se conserva en una ánfora de bronce el corazón del ministro de Estado, don Diego Portales. Diariamente se escucha tocar las campanas de la Catedral a las 19 horas. Fue declarada Monumento Nacional el 20 de mayo de 2003. El edificio sufrió daños avaluados en 20 millones de pesos durante las marchas por descontento social y descontento político y con la iglesia en octubre de 2019 y principios del año 2020. Monumento Nacional el 20 de mayo de 2019. El edificio sufrió la Catedral de Santa María del